Hago vida la virtud de la prudencia. La prudencia es una de las virtudes cardinales y ella me enseña con el entendimiento a que si mis actos y palabras son antecedidos por la prudencia es posible no equivocarme. Equivocarse no es malo, pero si puedo evitarlo es mejor. En la Semana Santa tuve la oportunidad con mi hijo de sembrar una semilla. Él quería pronto ver la planta, incluso abrir la semilla. Yo le dije, espera, sé prudente. Y al cabo de unos días él logró lo que esperaba, ver la planta. Grande ha de ser el esmero del maestro si hace uso de los medios para obrar prudentemente que son la reflexión, la memoria, la inteligencia, la docilidad, la previsión y el tino. Lasalle tu casa, hoy, mañana y siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!